Y es necesario que tengamos el ser mental adecuado para emprender. Por eso, la primera recomendación, sobre todo en este momento, que estamos despidiendo el año 2014 y preparándonos para el año 2015, comienza hoy mismo a escribir la historia del duencia. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Este paso es muy importante y generalmente lo dejamos para las promesas de año nuevo. Indiferimos este tipo de decisiones. De todas maneras, yo siempre recomiendo eso de las listas. Para muchas personas en participación de opinaturas, ¿Cómo podemos organizarnos si no tenemos una lista? ¿Y cómo se organiza entonces? ¿Cómo podemos organizarnos si no tenemos una lista? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es importante quizás? Entonces sí. ¿Sí o no? Bueno, así hay mucha gente indecisa en este momento. Si hace la lista o no la hace. Queremos saber su opinión a través de arroba gerencia todo y a través de arroba TN radio. De modo que se ponga una decisión. Porque yo sí creo que hay que hacer la lista. Hay mucha gente que está haciendo la lista al niño Jesús. ¿Tú? ¿Tú estás haciendo la lista al niño Jesús? Yo la hice. ¿Tú hiciste la lista? Claro. Hay gente que también funciona mentalmente. La lista la hace mental. Yo creo que sí es importante hacer la lista porque nos ayuda a organizarnos mejor. Recuerden, es importante que hagamos la lista porque nos ayuda a organizarnos. Hay que escribir, hay que escribir la historia de tu éxito. Y la tienes que escribir y comenzar a escribir tú mismo. Voy a colocar un ejemplo. Hoy en el estudio nos acompaña un niño muy ordenado. Tenemos que aprenderle de él. Se llama Maximiliano Mielis Panza. Se llama Maximiliano Mielis Panza. Y él hizo su lista. ¿Qué lista hiciste tú? Una lista de esa lista con un dibujo. De lo que le pedí. Bueno, el bien es paz, el pan. Un elemento. Un escrojo de arásmido. Un tránsito de goledón. Un cómpli. Y el de transformar el amarillo. Que se transforme en ché. Ah, muy bien. Bueno, fíjense. Ese es un caso. Un niño hace su lista. Y hay mucha gente. Inclusive ese día más delante. Y no ha hecho su lista todavía. Entonces, comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planearlo, más pronto sucederá. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre cómo construir la historia de nuestro propio éxito. Construir nuestras propias máquinas financieras. Ya regresamos. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Vida, comienza y síguela hasta que se convierta en realidad. Sí. Tú tienes que creer en ello. Ya va. Gracias. ¡Gracias!